Fidel Domínguez ahorita, Fidel Domínguez. Los oficiales y paramilitares orteguistas dirigidos por el comisionado Fidel Domínguez de León se presentaron en la puerta del hogar de la familia Reyes Alonso sin orden de cateo con el aparente objetivo de llevarse detenidas a cada una de las personas que se encontraban en la casa en ese momento. Mientras intentaban entrar en el hogar, Diego Junior Reyes Alonso realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook donde narraba el hecho. En este momento la policía orteguista nos acaba de rodear nuestra casa. Vienen a entrar. Están entrando. ¿Por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? A ver, a ver, ¿por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? Demuéstrenos la orden, la orden, la orden, y la orden para abrir. En el video se pudo notar la violencia con la que los parapolicías y la policía orteguista dañaban la puerta principal de la propiedad con el fin de entrar sin medir consecuencias del daño provocado a cada uno de los familiares. Dentro de la vivienda se encontraba una adulta mayor en una silla observando la contienda entre los miembros del hogar y la policía. Reyes alegaba que la señora ya había sufrido un derrame a causa de los oficiales. No es la primera vez que la policía sandinista asedia a esta familia en León. Para 100% Noticias, el canal del pueblo, Héctor Rosales.